La Secretaría de Desarrollo Humano de Victoria Caldas, en colaboración con la Policía Nacional y en el Enlace Municipal de Turismo, llevaron a cabo una emocionante actividad cultural en la caseta comunal de la vereda San Lorenzo. El objetivo primordial de esta iniciativa fue dinamizar y fomentar las expresiones culturales y recreativas para todas las edades. En un esfuerzo por brindar entretenimiento y enriquecimiento cultural a toda la comunidad, el evento incluyó en un cautivar espectáculo de títeres, que deleitó a niños y adultos por igual con su encanto y humor, además de una proyección cinematográfica que atrajo a la audiencia hacia un mundo de emociones y narrativas visuales. Esta iniciativa tuvo como propósito llegar a cada rincón de la geografía municipal, con el firme propósito de promover la diversidad cultural y el acceso equitativo a experiencias enriquecedoras para todos los habitantes de Victoria Caldas. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano, en articulación con la Policía Nacional y la Administración Municipal en general, en cabeza de nuestro alcalde Juan Alberto Vargas Osorio, estamos trayendo estas actividades a todos los rincones y a todas las veredas de nuestro municipio. Hoy estamos aquí desde la vereda San Lorenzo, en la caseta comunal, donde estamos proyectando una película y donde también hicimos un show de títeres, que buscamos generar tejido social y articular a nuestra comunidad para que así sientan ese respaldo y esa compañía administrativa y de todas las autoridades municipales. Queremos fortalecer estos escenarios culturales para que la comunidad sienta ese brazo que integra y que está al lado de ellos.